¡Oh María, Madre mía, Virgen Santa de Luján! Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. En un día de milagros, junto al río de Luján, te quedaste con nosotros, tierna madre de bondad. Te quedaste con nosotros, tierna madre de bondad. Hoy los hijos que te aman, vienen juntos a rezar. Por la Patria y por el mundo, implorándote la paz. Por la Patria y por el mundo, implorándote la paz. A los hijos extraviados, que olvidaron tu bondad. Con la fuerza de tus juegos, vuélvelos a conquistar. Oh María, Madre mía, Virgen Santa de Luján. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. 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 Porque eres el Salvador prometido, Señor de Antiedad Señor de Antiedad Oh María, Madre mía Virgen Santa de Luján Amparad En esta fiesta de los caminos